Ahora la capital estadounidense para hablar de esto con Eric Martin, enviado especial de Bloomberg News. Eric, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué temas destacan en esta reunión de los organismos de Washington? Cuéntanos, por favor. Sí, muy buenas tardes, Elena. Estamos en la primavera aquí de Washington y hay mucho optimismo en el aire. Entre los 189 países aquí representados en las reuniones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Vemos mucho optimismo sobre el crecimiento a nivel global, pero no sin nubes, ¿no? Porque hay la amenaza del proteccionismo, hay alguna preocupación de lo que puede pasar de la política estadounidense con algunos países, destacado a México y también a China. Entonces, hay mucho debate y mucha conversación sobre esto y también los posibles cambios que podemos esperar en la política fiscal de los Estados Unidos. Por otra parte, tuviste la oportunidad anoche de sentarte a charlar con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. ¿Qué te dijo? Sí, Elena, yo hablé ayer con el secretario José Antonio Meade en la noche. También estaba en el mismo vuelo, de hecho, yo y el secretario Meade y el gobernador Carstens. Entonces, lo que me dijo el secretario anoche fue que ve que todavía está un poco subvalorado el peso, el tipo de cambio y que puede apreciar. Es muy posible que aprecie en las próximas semanas o meses, a pesar de que hay también la posibilidad de volatilidad debido a la incertidumbre sobre esta relación de México y los Estados Unidos. Y también me mencionó que ha mejorado el perfil crediticio de México desde el año pasado. Entonces, yo le pregunté sobre la calificación de México y los calificadores. Y me dijo que ahora la posición fiscal de México es mejor que lo que habían esperado. Y algunas de las preocupaciones o alguna incertidumbre ya ha sido resuelto en el año pasado. Bien, y en cuanto al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, ¿qué ha comentado hoy en Washington? Sí, Elena. Estaba en un foro de esta mañana con el gobernador y él destacó casi el mismo mensaje que el secretario Meade, de que el peso todavía tiene algún espacio para apreciar. También destacó que Banxico está muy comprometido a alcanzar su meta de 3% el año próximo, aunque algunas de las expectativas para la inflación siguen arriba de este nivel. Y también dijo que respecto al TLCAN, que sí es lógico que después de 23 años de este tratado en vigor, que hace sentido de que pueden revisar, pueden actualizarlo, porque el mundo ha cambiado mucho. México ha cambiado la democracia. México, los procesos económicos y políticos. Entonces, dijo que es bienvenido este proceso de renegociación y que debe de esperar un buen resultado y algo que fortaleza la economía norteamericana. Bien, pues muchísimas gracias, Eric Martin, por este reporte desde Washington. Un abrazo y buena tarde. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.